Hoy en día nos encontramos con un modelo agrícola y alimentario que básicamente responde a los intereses de las empresas privadas, un modelo que antepone los intereses de la industria agroalimentaria, los intereses del capital a las necesidades alimentarias de la gente y al respeto al ecosistema. Toda la cadena, desde la producción, la distribución al consumo de los alimentos, hoy en día está monopolizado por un puñado de empresas de la industria agroalimentaria y estas empresas básicamente buscan hacer negocio, hacer dinero con la comida. Carrefour, Alcampo, el Corte Inglés, Mercadona, Eroski, son las empresas que controlan la distribución de los alimentos y por tanto tienen un papel clave para decidir qué comemos, qué productos consumimos, qué precio pagamos por aquello que consumimos y hoy en día lo que estamos viendo cuando analizamos el modelo agrícola y alimentario es que es un modelo generador de hambre en un mundo de la abundancia, es un modelo que acaba con el campesinado, es un modelo de alimentos kilométricos que recorre miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato, cuando podríamos consumir el mismo producto a nivel local, es un modelo generador de cambio climático y por lo tanto es un modelo que no funciona. La globalización alimentaria al servicio de los intereses del capital ha beneficiado a las élites políticas y económicas, ya sea aquí en el norte o en el sur, quienes han salido ganando con un modelo de agricultura que privatiza la tierra, que privatiza las semillas, que hace negocios con el hambre y quien sale perdiendo ya sea aquí o en el sur son la mayor parte de la población. La producción alimentaria se ha multiplicado por tres desde los años 60, mientras que la población mundial tan solo se ha duplicado, por lo tanto hoy en día hay alimentos para dar de comer a toda la población a nivel mundial, pero a pesar de esto una de cada siete personas en el mundo no tiene que comer. Si tú no tienes dinero para comprar estos alimentos, que cada día son más caros fruto de la especulación alimentaria en las bolsas financieras internacionales, o si tú no tienes acceso al agua, a la tierra, a las semillas, no comes. Vemos que los mismos que nos condujeron a las crisis de las hipotecas subprime, que generaron esta crisis económica y financiera a escala internacional, son los mismos que hoy en día están especulando con la comida en las bolsas internacionales. Hoy en día vemos como el precio de los alimentos, de los cereales básicos, se lleva a cabo en las bolsas internacionales. Y este precio no se fija en función de la oferta y la demanda real, sino básicamente se fija en función de los intereses de un puñado de especuladores que buscan hacer negocio con estas materias primas. En Etiopía, que sufrió una crisis alimentaria muy importante en el verano del año 2011, vimos como en estos países, en Sumalia, el precio del maíz o el sorgo rojo, que son básicos para la alimentación de estas comunidades, aumentó en más de un 100%, donde muchas de estas familias de estos países destinan hasta un 80% de sus ingresos a la compra de alimentos. Si la comida aumenta un 100%, no pueden comer y se pasa hambre. Y este aumento tan importante del precio de la comida básicamente se debe a que se ha especulado con la misma. Muchas veces cuando vemos la situación de hambruna en los países del sur o en África, desde los medios de comunicación se apunta a que las causas del hambre tienen que ver con fenómenos meteorológicos, con las sequías, con las guerras. Pero en definitiva es importante tener en cuenta que las causas del hambre son políticas y tienen que ver con quiénes controlan los recursos naturales, en manos de quién está la tierra, el agua, las semillas, a quién benefician las políticas agrícolas y alimentarias. Estas preguntas y sus respuestas nos dicen cuáles son las causas de las hambrunas hoy de la crisis alimentaria. Países que hoy viven una hambruna profunda en el cuerno de África son países que en los años 70-80 eran autosuficientes en la producción de alimentos para dar de comer a toda su población. Producían suficiente comida para dar de comer a todos sus habitantes. ¿Qué ha pasado de los años 70 de esta situación hasta hoy a esta situación de hambruna? Pues que la aplicación sistemática de estas políticas de liberalización comercial, de apertura forzada de sus fronteras, han hecho que las grandes industrias agroalimentarias del norte, subvencionadas por la política agrícola comunitaria en Europa o por la Farmville en Estados Unidos. Estas grandes industrias, con la subvención que se ha hecho a su producción, ha generado un excedente tan importante de comida que este excedente se ha acabado vendiendo en los países del sur a un precio inferior al de su coste, por lo tanto, haciendo la competencia desleal a los productores autóctonos. En Haití, el arroz norteamericano es mucho más barato que el arroz haitiano. En Senegal, la leche europea es mucho más barata que la leche senegalesa. Todas estas políticas de invasión de los mercados del sur durante décadas han acabado con el pequeño campesinado local y han generado una situación de vulnerabilidad alimentaria en estos países. La dependencia de fertilizantes, de pesticidas elaborados a partir de petróleo, hace que estos sean imprescindibles para la producción. A la vez, los alimentos kilométricos que viajan miles de kilómetros para llevarse a cabo necesitan de petróleo, de combustible fósil, que a la vez implica un impacto muy importante en la generación de gases de efecto hibernadero y de cambio climático. Todo apunta a que cada vez estamos llegando al pico y a un momento en el cual cada vez será más difícil extraer petróleo y que será más caro. ¿Qué pasará cuando esto suceda? ¿Qué impacto tendrá en la producción de los alimentos? Esto implicará un aumento muy importante del precio de la comida y si esto pasa, ¿quién saldrá ganando y quién saldrá perdiendo? Hoy en día, las semillas han sido privatizadas y 10 empresas de escala mundial controlan la comercialización del 70% de las semillas. Las semillas que era un bien común, que los campesinos y campesinas intercambiaban, mejoraban. La FAO señala que en los últimos 100 años ha desaparecido un 75% de la agrodiversidad. Y esto ha sucedido básicamente porque se produce en función de los intereses de las empresas privadas y del capital. Y por lo tanto, se produce aquello que mejor se adecua al modelo agrícola y alimentario actual. Se produce aquello que puede viajar largas distancias, se produce aquello que se puede percibir como un producto grande, con una buena textura, aquello que en un supermercado uno compraría. Por lo tanto, se produce en función de lo que les interesa a las empresas privadas. Cada vez aparecen más enfermedades vinculadas al actual modelo agrícola alimentario, alergias, enfermedades vinculadas a aquello que consumimos, porque en definitiva somos aquello que comemos. Y si comemos productos con un alto índice de pesticidas, de potenciadores del sabor, de transgénicos, de fertilizantes químicos, todo esto acaba teniendo un impacto en nuestro organismo y en nuestra salud. Si nos ponemos enfermos, este coste de nuestra enfermedad se acaba socializando, se acaba colectivizando y se acaba sumiendo desde las arcas públicas y desde la sanidad pública. Se dice que necesitamos transgénicos porque es necesario producir más comida para acabar con el hambre en el mundo. Y esto es completamente falso, porque para acabar con el hambre en el mundo lo que necesitamos es más democracia en el sistema agrícola alimentario actual. Si no se prohíben los transgénicos, no habrá ni agricultura ecológica ni convencional posible, porque los transgénicos, a través de la polinización del viento, acaban contaminando a otros campos, a otros campos de agricultura convencional, de agricultura ecológica. Transgénicos prohibidos en muchos países de Europa, en Francia, Suiza, Alemania, Alemania, Grecia, hoy se cultivan aquí, se experimentan con los mismos aquí, se comercializan aquí. Por lo tanto es necesario, la lucha contra los transgénicos es una prioridad para defender desde la práctica y desde lo político otro modelo de agricultura e alimentación. El sistema actual promueve un modelo de consumo irracional, superfluo, no necesario, pero que el sistema capitalista necesita de este consumismo compulsivo para sobrevivir. Necesita que la gente compre masivamente aquello que el sistema produce para que el sistema siga funcionando. Y a partir de aquí nos crean una serie de necesidades artificiales. Se nos quiere hacer cómplices cuando no culpables de esta crisis económica. Se nos dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando es mentira. Nos están explotando por encima de nuestras posibilidades y quien ha vivido por encima de sus posibilidades ha sido la banca, han sido las élites económicas, las élites políticas que nos han conducido a esta crisis y ahora nos quieren hacer pagar las consecuencias de esta crisis al conjunto de la población. Es necesario tener presente que hay alternativas, porque la gran victoria del sistema capitalista es hacernos creer que no hay alternativas, que no podemos hacer nada. La resignación y el escepticismo es la gran victoria del sistema. Más allá de los cambios individuales en nuestro consumo, de participar también en experiencias colectivas como grupos de consumo, huertos urbanos, u otras iniciativas, es también fundamental no olvidar la perspectiva política. Con opciones individuales sueltas no cambiaremos el mundo. La opción individual es fundamental porque nos permite tomar conciencia, ser coherentes con nuestras prácticas, pero el cambio de paradigma será fruto de la acción colectiva. Si no luchamos, si no nos movilizamos, si no salimos a la calle, hemos perdido antes de comenzar. Y esto es precisamente lo que quiere el sistema. La resignación y el escepticismo es el gran triunfo del sistema, el que nos quedemos en casa. La resignación y el que nos quedamos en casa.